¿Cómo están? Pensé que no teníamos momento de prédica. Vamos a leer la palabra. Hechos. Hechos capítulo 3. Hechos 3, versículo 13. Yo voy a leer. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida a quien Dios ha resucitado a los muertos de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre a éste que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Hasta aquí hemos leído. Hoy hemos tenido tantos programas que pensé que no iba a poder subir aquí y ya pensaba en ir a casa. Claro, no lo he hecho así, pero el coro verdaderamente ha cantado un himno bello. Nos sentimos agradecidos. Cuando leemos la Biblia, esta Biblia habla sobre la muerte del Señor Jesús. Hemos leído Hechos 3.13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús a quien vosotros entregaste y entrenegasteis delante Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos y por la fe en su nombre a éste que vosotros veis y conocéis. Le ha confirmado. Vamos a leer un poco más. Le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad. Es por él ha dado en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas que Jesucristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Aquí, un punto importante. Nosotros, para obtener el perdón de los pecados, el arrepentirnos, el orar. No es que tenemos que hacer eso. El Señor Jesús fue crucificado y murió por nuestros pecados y el pecado por eso fue perdonado. No es que porque nos arrepentimos o porque confesamos por eso el pecado se perdona. No, no es así. El castigo por el pecado, Dios lo puso en Jesús. Y cuando Él, Señor Jesús, murió derramando la sangre, en ese momento, el castigo que nos merecíamos, ahora el pecado lo pasó a Jesús. Debíamos de recibir el castigo, pero nuestro pecado en ese momento ha sido perdonado. ¿Amén? ¿Amén? Sí. No es que somos perdonados porque nosotros oramos o porque pedimos perdón, sino el castigo por el pecado que hemos cometido. El Señor Jesús, cuando murió crucificado. En ese momento, la muerte de Jesucristo, toda maldición, todo pecado lo acabó. ¿Amén? ¿Amén? Nosotros, el que hagamos algo, el que oremos, no por eso el pecado es perdonado, sino que el pecado, el castigo que nos merecíamos, lo pasó al Señor Jesús. Y cuando Jesús murió crucificado mediante aquella muerte, todo pecado, Él lo cargó. Así está escrito en la Biblia. Hoy hemos leído esta palabra que dice así. En Hechos capítulo 3, versículo 13. Aquí se refiere a la muerte. Aquí dice, de lo cual nosotros somos testigos, a quien Dios ha resucitado los muertos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado. Por lo cual, tenemos muchos pecados. Mentimos, robamos, engañamos a otros. Tenemos miles de pecados. Pero, Dios pasó aquel pecado a Jesús. Y Jesús, cuando murió crucificado, todos nuestros pecados fueron perdonados perfectamente. A eso se refiere la Biblia. Ahora, ¿les parece bien que busquemos una parte más? El libro de Hebreos. El libro de Hebreos. En el libro que yo tengo, es Hebreos 10.10. En esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué dice? Hecha. Sí, en esa voluntad. Nosotros, porque hemos llorado, confesado, hemos pedido perdón. No es a cambio de eso, sino que mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hemos sido santificados. ¿Por qué? El pecado que hemos cometido. El Señor Jesús se revistió de ello y Él murió crucificado derramando la sangre. Aquella muerte es el camino de Dios para perdonar nuestros pecados. Amén. Ah, perdónenme, perdónenme. No, por eso el pecado de ustedes es perdonado. Cuando son perdonados, antes de que ustedes nazcan, antes de que lleguemos a nacer, hace dos mil años atrás, el Señor Jesús fue crucificado. El Señor Jesús fue crucificado por nuestros pecados. Nos merecíamos la maldición, el castigo, pero en lugar de nosotros, Él murió crucificado. Por lo cual, el Señor Jesús, cuando fue crucificado y cuando dice, consumado es y murió. En ese momento, todo castigo por nuestro pecado, Él lo recibió y nuestro pecado ha sido perdonado, dice la Biblia. Por lo cual, lloré y ahora empezó a chispear. No, no es aquel perdón del pecado, sino que el castigo por el pecado que cometí. El Señor Jesús ya recibió ese castigo, por lo cual, todos nuestros pecados de antemano ya estaban limpiados, perdonados. Pero por no poder creer en eso, hoy en día, mucha gente dice, oh, Señor, soy pecador, perdóneme, soy pecador, perdóneme, Señor, perdóneme. Y ellos, llorando, oran. Pero verdaderamente, lo que perdona nuestro pecado, porque oramos, porque leemos la Biblia o porque nos arrepentimos, no, no es por eso, sino que el Señor Jesús, todo castigo que nos merecíamos por el pecado. Por Jesucristo fuimos perdonados, y para que eso sea nuestro, mío, el Señor Jesús murió crucificado y nuestro pecado, cuando creemos que fue perdonado, delante de Dios, ya no son pecadores. Dios envió a Jesucristo, hizo para que muera por nuestro pecado, a pesar de que nos perdonó de nuestro pecado. Hoy en día, muchos cristianos dicen que son pecadores. Dios, en realidad, se molesta por ello. El Señor Jesús murió por nuestro pecado y no hay algo, no hay cosa más preciosa que ello. Pero, Él ya recibió el castigo, ya nos dejó limpio, pero cuando decimos, Señor, soy pecador, aquella palabra significa que ha sido vano la muerte del Señor Jesús en la cruz. Acerca del pecado que han cometido, ustedes se quebrantan, se entristecen, y si dicen que son pecadores desde hoy, por favor, no digan más eso. ¿Por qué? Porque para alabar nuestro pecado no es que tenemos que arrepentirnos o no es que debemos de confesar, sino que envió a el Señor Jesús. Y cuando Jesús murió en la cruz, todo castigo que nos merecíamos, ya que Jesús lo recibió, nuestro pecado ha sido perdonado. Por lo cual, ahora muchos oran, perdónenme, perdónenme. Claro, no es malo pedir el perdón, claro, pero, pero no por ello son perdonados, sino que el Señor Jesús viene y todo castigo por el pecado que nos merecíamos, Él lo recibió. Por lo cual, nuestro pecado ha sido perdonado, y así dice la Biblia. En Hebreos, capítulo 10, 10, vamos a buscar nosotros. Ustedes ven lo que aparece en la pantalla, todos juntos vamos a leer. En esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿A qué se refiere? Hemos cometido miles de pecados, y por aquella paga del pecado. Ahora, Jesucristo recibió el castigo por aquel pecado y murió sobre la cruz, por lo cual el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Él no tenía pecado, no tenía ni una pizca de pecado. Pero, por nuestro pecado, en lugar de nosotros, Él murió crucificado, por lo cual, la razón por la cual somos limpios no es porque somos buenos o porque hemos orado o porque nos hemos arrepentido, sino que el Señor Jesús murió crucificado, por lo cual, nuestro pecado claramente ha sido lavado. En la Biblia dice, en Hebreos 10.10, en esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Sí, hecha una vez para siempre. Ahora murió sobre la cruz, a eso se refiere. Aquí dice, en Hebreos 10.11. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. El sacerdote pide perdón día tras día, pero dice que ofrece muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En el 12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El Señor Jesús murió sobre la cruz y este sacrificio ha perdonado nuestro pecado para siempre. Con ese poder nos perdonó, por lo cual, ustedes, ¿creen en qué cosa? Ahora, el Señor Jesús, para perdonar nuestros pecados, Él vino por nuestro pecado y en lugar de nosotros murió crucificado. En ese momento, Jesús no murió porque Él tuviese pecado, sino que Él recibió el castigo por el pecado que nosotros nos merecíamos. Y en lugar de nosotros murió crucificado. En ese momento, el Señor Jesús, cuando murió crucificado, todo el pecado de las personas de este mundo ha quedado más blanco que la nieve y así hemos sido lavados. En esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Por lo cual, nosotros hemos mentido, perdónenme, yo realmente he comido el caque ajeno. No, 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 no es eso, sino que el Señor Jesús cargó todo nuestro pecado, murió y nuestro pecado ha sido perdonado para siempre. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, así lo dice. Nosotros simplemente tenemos que aceptar eso, pero ustedes piden perdón de los pecados y de nuevo cometen pecado. Oh, de nuevo cometen pecado, continuamente sin parar de manera infinita. Y no saben, no pueden ni diferenciar cuál ha sido perdonado y cuál no, y así, escándalo. ¿Verdad que sí? Todos nuestros pecados, una vez para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Una vez para siempre significa que no hay necesidad de hacerlo dos veces, ¿entienden? Por lo cual, el Señor Jesús no hay necesidad de que muera dos veces, con que lo haga en una ocasión. Nuestro pecado lo ha perdonado para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todos se hacen de esta día tras día, ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Esto es el sacrificio de expiación del Antiguo Testamento, sacrificio de expiación. Repitan conmigo, sacrificio de expiación. En el Antiguo Testamento, mediante el sacrificio de expiación, las veces que uno cometía pecado, obtenía el perdón. Pero el Señor Jesucristo murió en la cruz y entregó su cuerpo. Y nuestro pecado lo ha perdonado para siempre. Viene a ser la eterna redención. Nuestro pecado lo ha perdonado para siempre. Amén. Por lo cual, señores, el pecado que lo han cometido el año pasado, hace 10 años, hace 50 años, ese pecado que cometí al nacer, y ese pecado que cometo de viejo, toda la cruz de Jesús perfectamente ha perdonado nuestros pecados. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todos estos días, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo... Anteriormente tenían que pedir perdón cuando fuese, pero en el 12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Hace 2.000, hace 3.000, hace 10.000, sea lo que fuera, había ofrecido el sacrificio eterno y se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, a los santificados, para siempre. Gente que no conoce sobre esta eterna gracia, oh Señor, perdóneme, perdóneme, oh, he mentido, he robado, he comido el caque ajeno, perdóneme. Ni se acuerda, no tiene fin. Por lo cual, Señor Jesús, de una vez para siempre, Él, cuando murió sobre la cruz, nuestro pecado lo ha perdonado para siempre. Así lo dice la Biblia. ¿Ahora están tranquilos? Uh, yo he mentido, yo he robado el zapato, el pan. Ah, me olvidé de uno. No se preocupen, para que no se preocupen. De una vez. Porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Ustedes que están en este lugar, todos que están aquí. Dios, de una vez, por si ahora no pueda limpiar todo, de una vez para siempre los perdonó. Dios ahora ha dicho para que crean, que no pidan ahora perdón por los pecados, para que crean. Hace dos mil años atrás, antes de que ustedes nazcan, ya recibió el castigo por el pecado de ustedes. Pero, si Él recibió todo nuestro castigo, ya no tenemos pecado y es muy fácil. Entonces, algunos que dicen, ah, entonces podemos cometer pecado como queremos, ¿verdad? Algunos dicen eso. Bueno, si entonces, uno piensa que, uno cree que comete pecado, pero que libremente no lo comete. Ah, este pecado yo lo cometo así, intencionalmente. El cometer pecado, eso es cometer pecado en sí. Entonces, el que uno lo cometa, sea como fuera, tiene que ser perdonado. Si nos confesamos, es perdonado. Y si no, no es perdonado. Es absurdo. En esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente, todos sacerdotes están día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante. Y ahí dice, eterna redención. Había obtenido la eterna redención. Había entregado la eterna redención y se ha sentado a la diestra de Dios. Por lo cual, nuestro pecado ha sido perdonado para siempre. Y pasó dos mil años y nuestro pecado no es perdonado porque nos arrepentamos, sino que de antemano lo ha perdonado en la cruz. Así dice la Biblia. En Hebreos 10.10. En esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, así dice que, y ciertamente todos sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. En el Antiguo Testamento, realmente, en el Antiguo Testamento, era limpiado de manera momentánea. Pero aquí dice, ¿qué dice? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, el pecado de ustedes, hasta antes de que nazcan y cometan pecado hasta la muerte, todos aquellos pecados para siempre lo ha perdonado. El 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. santificados. Amados, desde que yo era pequeño, desde muy pequeño yo congregué a la iglesia. Mi madre era única hija. Ella estaba en lo profundo de un bosque y después de que se casó con mi padre, ella se mudó a Sonsa. Y a menudo, una vez fui a la casa de mi madre, era muy pequeño, estaba mi abuelo, pero mi madre. En aquel entonces, cuando el cristianismo empezó a entrar, ella mediante el misionero congregó a una iglesia. En ese entonces, cuando una señorita iba a una iglesia, el problema era serio. Ella era única hija. Además, mi abuelo amaba tanto a mi madre y mi abuelo hacía como que no sabía y mi abuela le decía, sí, vete un momento, un momento. Y así congregó a la iglesia. Y luego, se casó con mi padre y se mudó. Cuando se casó y vino a nuestra casa, en ese momento, también, estaba la suegra de mi madre, que era mi abuela. Por ello, no podía ir a la iglesia. Cuando yo era pequeño, mi madre a veces cosía y dentro cantaba diciendo, Señor, mi Señor, Cristo, cuando vuelva a venir al mundo. A menudo, ella cantaba y ella sola cantaba el himno. Y mientras yo iba creciendo, él ya me decía, ve a la iglesia. Y mi padre, cuando yo iba a la iglesia, hacía muchas cosas malas. Siempre iba a la hora piadosa a pedir perdón. Y en aquel entonces, era una iglesia con una ventana, entraba mucho viento y hacía frío. Mi padre me decía, te vas a engripar, no vayas. ¿Verdad que uno quiere ir más cuando le dicen que no vaya? Y cada madrugada yo iba a la iglesia y a veces iba a tocar la campana a la madrugada y cuando nuestro pastor dormía, ya que no había despertador, le decían, ah, pastor, oh, vino usted, hermano. Y cuando todos se marchaban y nadie estaba allí, yo pedía el perdón de los pecados y tenía vergüenza por si alguien me oiga y pedía el perdón. De esa manera pasaba día tras día. Yo, desde que era pequeño, leía mucho la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico. Cuando leía el Antiguo Testamento un día, leí sobre la expiación en Levítico. Cuando leía Levítico 4, el sacerdote cuando cometía pecado, cómo era perdonado. Cuando el jefe de la tribu, cómo obtenía el perdón. Y cuando un hombre común cometía pecado, detalladamente aparecía eso. Yo era muy pequeño y de pequeño leí mucho la Biblia y conocía mucho la Biblia. Varias veces leí y yo memorizaba, leía la Biblia y yo siempre era un pecador. En hebreo, cuando yo entré en Hebreos 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Es algo increíble, ¿verdad? Ustedes tienen que recordar todo esto, ¿verdad? No tienen que olvidar. Porque yo me arrepiento, porque yo oro, porque yo pido el perdón o porque yo me confieso. No es que con esa condición uno es perdonado, sino que Jesucristo se crucificó una vez para siempre y cuando Él murió en la cruz, nuestro pecado fue perdonado una vez para siempre, por lo cual hemos obtenido la santificación. ¿Ustedes logran ver esto? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre y ciertamente todo sacerdote está día tras día, ¿verdad? Que memorizo bien. He memorizado tanto en aquel entonces aquí y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Por lo cual el Señor Jesús ese sacrificio que ha entregado el periodo es eterno. Amén. Entonces el pecado de ustedes ha sido perdonado ¿sí o no? Alce la mano el que tiene pecado. Alce la mano el que tiene pecado. ¡Wow! El pastor no predicó bien pero parece todos entienden. Esto es algo muy importante. Nosotros si podemos perdonar el pecado haciendo algo ¿para qué va a morir? Nos diría nosotros ¿para qué obtengamos el perdón? Pero haciendo lo que fuese no podemos obtener el perdón. Por lo cual Dios envió a Jesucristo para que carguen el lugar nosotros del pecado. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En ese momento el Señor Jesús cuando murió crucificado en ese momento el pecado de ustedes y mi pecado todo ha sido perdonado para siempre. Ahora pueden dormir en paz en la casa que agradecidos nos sentimos ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Yo leyendo la Biblia hablo de esta manera a los diez y tantos años creo el pastor dice que es pecador ¿verdad que sí? Ustedes también lo han dicho el anciano el diácono todos dicen que son pecadores pero pastor que se cree para decir que no tiene pecado ¿verdad? Sería muy obvio ¿verdad que sí? Pero la Biblia dice en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre el Señor Jesús ha entregado su cuerpo Él murió sobre la cruz y se entregó por ello no es porque yo me haya arrepentido porque yo haya orado porque yo haya confesado o porque yo haya pedido perdón sino que el Señor Jesús por la paga de mi pecado entregó su cuerpo porque Él murió crucificado de antemano por aquella sangre hemos obtenido la santificación en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre algo más interesante y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados en el Antiguo Testamento cuando entregaba el sacrificio solamente en ese momento era perdón y de nuevo entregaba de nuevo de nuevo de nuevo y de esa manera en el Antiguo Testamento ahora no puede perdón nuestro pecado cuando fuese el sacrificio del sacerdote y la muerte de Jesús es distinto Jesús vino del cielo es un ser eterno por lo cual la muerte del Señor Jesús ha lavado nuestro pecado para siempre ¿entienden? el 10-11 todos vamos a leer juntos y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados es solamente perdonó el pecado de aquel entonces en el 12 pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios no hay necesidad de entregarlo dos veces cuando cometían pecado entregan el sacrificio y de nuevo entregan el sacrificio era así el Antiguo Testamento pero nos perdonó para siempre una vez ya es suficiente lo entregó una vez y se ha sentado a la diestra de Dios el 13 de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies de ahí en adelante Jesús nos perdonó y si decimos que somos pecadores seremos enemigos de Jesús ¿entienden? ahora no son pecadores Jesús murió por el pecado de ustedes y el pecado de ustedes ha sido emblanquecido como nieve y ahora aunque no quieran ir al cielo tienen que ir ¿qué haremos? escándalo ¿correcto? hoy en día mucha gente muchos pastores dicen que somos pecadores Señor somos pecadores perdónenme hay mucha gente que llora nosotros no somos pecadores el Señor Jesús cuando nos perdonó nos ha dado Él ha entregado la eterna redención en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre y ciertamente todos sacerdotes están diatras administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios estoy orgulloso porque puedo memorizar sí que nunca puede quitar los pecados pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio el sacrificio de Jesucristo es eterno sí puede ser del periodo de Choson puede ser del periodo de Corea las personas que hayan nacido pueden haber nacido en la época de Roma había entregado la eterna redención el 13 de ahí en adelante esperando hasta que su enemigo se han puesto por estrado de sus pies el Señor Jesús esas personas que dicen que la sangre Jesús no puede lavar nuestro pecado es el enemigo Señor soy pecador perdóneme eso no es humildad eso es ser enemigo por lo cual señores esta realidad cuando lo llegamos a creer mediante la sangre del Señor Jesús nuestro pecado ha sido lavado para siempre en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre y ciertamente todos sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la distra Dios de adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por el trago de sus pies que buena esta palabra ¿verdad? todos ustedes son seres humanos por nuestro pecado de manera perfecta hasta tal fecha tal día si Él lo indica tantas personas llorarían ¿verdad? pero Él obtuvo la eterna redención y una vez para siempre fue al lugar santísimo por lo cual estamos agradecidos al Señor glorificamos a Dios en caso que ustedes el Señor Jesús si no hubiese hecho ello puede que nuestro pecado siga a nosotros muchos piensan ah que tenemos que arrepentirnos confesarnos no no es eso antes de que nazcan el pecado de ustedes ya el Señor Jesús les ha perdonado cuando ya ustedes no han hecho nada deben creer con convicción Jesús murió y nuestro pecado ha sido perdonado a ver hazle la mano alguien que tiene preguntas yo voy a recibir preguntas todos lo han entendido muy bien hay alguna duda pregunta no sé todo pero dentro de lo que sé les contestaré hay muchas iglesias en Corea muchos pastores dicen que pidan el perdón y dicen que son pecadores ¿verdad? y porque decimos que obtuvimos el perdón ellos dicen que somos secta que pena no han leído la Biblia en hebreos así dice en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre y ciertamente todos a suerte está día tras día ministrando ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados sea sentado a la distra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies porque con una sola ofrenda y son perfectos para siempre a los santificados amén nos ha perfeccionado para siempre así nos dice piensen ni el hombre lo hace así pero Dios cuando nos perdona nos perdona perfecto de manera perfecta si lo hubiese hecho hacia medias iríamos al infierno ¿verdad? Jesús fue crucificado y murió por nuestros pecados en ese momento todo el pecado de ustedes fue perdonado y deben creer en ello amén en esta noche los que cantaron usaron mucho su tiempo no se imaginan cuánto esperé escándalo yo no usé mucho tiempo quería seguir una hora más pero me voy a aguantar verdaderamente que bueno ¿verdad? ustedes no son perdonados porque hayan hecho algo sino que el Señor Jesucristo dice en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo Jesucristo hecha una vez para siempre ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se han sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus amigos se han puesto por estar a sus pies ¿verdad? que bueno la misión Buenas Nuevas ¿verdad? no hay ningún lado que predique de esta manera todos dicen que son pecadores y dicen que pidan el perdón ¿verdad? nuestro pecado el Señor Jesús lo ha perdonado por completo nos sentimos agradecidos cuando creemos en ello el Señor se goza y sea cual fuera no hay nada ni un pecado entre Dios y ustedes y la muerte de la cruz perdonó todo pecado sea cual fuera el pecado que cometan no importa porque todo ese pecado ha sido perdonado con un corazón de agradecimiento por el Señor sirviendo predicando el Evangelio viviendo por el Señor quiero que vayan junto a Dios y luego agradezcan mucho ante el Señor vamos a orar Dios Padre Santo cuando leemos la Biblia hay tantas cosas maravillosas hoy en día muchos no es que no tienen Biblia a pesar de que lo tienen piden el perdón y dicen que son pecadores Señor en esta Biblia Jesús murió por nuestro pecado crucificado y nos perdonó y nosotros de esa manera decimos que somos justos creyendo en esta realidad queremos que se despojan del pecado y queremos que vivan gozosos sirviendo al Señor y esta Biblia esta palabra de Hebreos queremos que sea anunciado a mucha gente a todas las personas en ese momento que Jesús murió en la cruz recibió el castigo por nuestros pecados y queremos que entienda ello y queremos que puedan ir al cielo obteniendo el perdón del pecado nuestra familia a nuestros amigos parientes queremos anunciar esto a mucha gente y que muchos puedan obtener la bendición el perdón del pecado por nosotros la misión buenas nuevas mientras que va dirigiendo la iglesia muchos han obtenido el perdón del pecado le agradecemos Señor no es que nosotros hayamos hecho algo sino que hemos hecho únicamente creer en el perdón que realizó el Señor Jesús y queremos ser seres que dé gozo al Señor queremos tener gozo hasta el día que estemos ante el Señor y que sobreabunde la bendición del Señor le agradecemos oramos el nombre del Señor Jesús Amén muchas gracias es tarde vamos a finalizar aquí gracias Gracias.